Y aunque resulte asqueroso y vomitivo, cierto es que tenemos que ocuparnos al menos un pequeño espacio a lo que es la podredumbre de nuestro fútbol. Y yo de verdad que lo siento mucho porque no son temas que a uno le guste demasiado tocar, pero al final te tienes que hacer eco de ello. El español sacaba ayer y revelaba más datos al respecto de lo que hay o de lo que había con la cúpula directiva de la RFEF, es decir, de la Real Federación Española de Fútbol. Y es que parece que se habían montado un entramado societario de pisos turísticos a través de mordidas que recibían aparentemente, presuntamente, rubiales y otros determinados altos cargos de la directiva de la RFEF. Es decir, por ejemplo, Luque y hay un tal Timón por aquí. En fin, si veis el artículo veréis los nombres completos. Es una exclusiva de Jorge Calabres en el español que la verdad es que están haciendo un trabajo sensacional a nivel de descubrir y destapar determinadas cosas que de verdad a mí sinceramente me producen asco, vómito, repugnancia y todo este tipo de cosas que ya me las producía hace muchos años y que fue uno de los motivos por los que decidí marcharme del país en la creencia total de que efectivamente España no tiene arreglo, no tiene solución y desde luego veo que poco me equivocaba porque al final seguimos un poco pecando de todo lo mismo de lo que pecábamos hace ya muchos años atrás. En lo que afecta al fútbol, hombre, yo creo que si veis a Tomás González Martín en nuestros directos, creo que es uno de los pocos que sigue dando mucha, mucha caña con respecto a este tema y al que no se le puede acusar en absoluto de ser ambiguo. No sé si al final le costará alguna querella también pero lo cierto es que él dice la verdad, lo que todo el mundo vemos porque como veis esto ya no es casualidad. Uno puede ser del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid o de quien sea pero la realidad es la realidad y es apabullante que efectivamente si el Real Madrid mantiene relaciones muy tensas o directamente no mantiene relaciones con las instituciones de nuestro país futbolísticas, por ejemplo véase la Real Federación o la Liga, pues es por algo. Evidentemente que un empresario como Florentino Pérez se haya dado cuenta y haya calado hace mucho tiempo de que van todos estos que es básicamente para construir megacortijos en los que ellos mandan y seguir constantemente moviendo la rueda del molino barra cortijo que tenemos montado en prácticamente todas las esferas de la política y la sociedad, honestamente me parece tremendo. Por ejemplo, hace poco os enterabais del bloqueo absolutamente desproporcionado a la red Telegram que el juez Pedraz había ordenado porque las compañías amigas, el oligopolio de comunicación que hay en nuestro país había decidido denunciar a la red por uso inapropiado de contenido protegido por derechos. Y va el juez y directamente decide bloquear la red entera, cuando es una medida absolutamente desproporcionada que luego además a la postre ha tenido que reconocer porque se pasó siete pueblos. Entonces, cuando te das cuenta de cómo va el entramado por aquí, te das cuenta de que ya no es en lo futbolístico sino que esto tiene lazos con la vida política y social en general. Y que en definitiva el fútbol no es más que una rama de... Oye, y no quiero decir una sociedad podrida para que nadie se dé por aludido, especialmente los que nos veis, ciudadanos normales y corrientes, a los que os indigna también todo esto, pero sí de alguna manera de un país y de un estado que está ciertamente carcomido por este tipo de malas prácticas de las que no hemos aprendido a salir después de 40 años de democracia por desgracia. Y es algo, como digo, que se repite. Yo sé que a lo mejor muchos de vosotros tenéis 20-25 años, no os ha dado tiempo a ver otras cosas, pero creedme que todo lo que había antes de hace 20-25 años era más o menos lo mismo. Lo que pasa es que nos hemos enterado a posteriori. Entonces, ¿qué esto va a seguir en el fútbol? Pues por desgracia es que yo no creo que vaya a cambiar nada. Ahora sale este caso, se olvidará un poco tal y cual y luego vendrán más problemas en el futuro y prácticamente nada va a cambiar y mucho me tengo que equivocar para que así sea. Así que bueno, esto es en cuanto a la Real Federación y el tema del artículo que ha sacado el Español con respecto a la investigación y todo esto, ¿vale? Que tenéis que tener ahí poco para que sepáis por dónde va el asunto de la corrupción en el fútbol y todo ese tipo de cosas. Así que ahora vámonos, sin embargo, a un tema que para mí es mucho más amable, mucho más ilusionante y que en cierto modo también tiene que ver con el tema de la corrupción, de las instituciones y de la relación que mantiene el Real Madrid precisamente con las mismas, con las autoridades futbolísticas, tanto en España como en Europa. Que no penséis que en Europa están mucho mejor. Evidentemente para mí la UEFA e incluso la FIFA honestamente creo que se han convertido en parte del problema exactamente igual. Entonces, el asunto es que ayer Florentino decidió registrar por fin, decimos Florentino, pero en realidad es A22, la empresa que gestiona la Superliga, los logos de las tres diferentes divisiones de las que estará formada la Superliga. Y ahí los tenéis porque sí son como de costumbre, tuvo la amabilidad de compartirlos, así que le tomamos o le recogemos el guante y ahí veis ya las imágenes, los logos que van a lucir en esa Superliga que si nada lo remedia empezará a funcionar el próximo septiembre de 2025. Ahí tenéis la Star League, que es la que ocupará y la que tendrá como protagonistas a todos los mejores equipos de la élite europea, la Gold League, que sería una especie de segunda división, pero con muy buenos equipos también, y la Blue League, que es de alguna manera la liga que apiñaría a todos aquellos equipos que quieren ser realmente grandes en Europa, que han hecho cosas contrastadamente importantes en sus campeonatos domésticos y que quieren dar el salto a la élite. Así que bueno, pues ojalá que así sea, ojalá que efectivamente todo esto se ponga en marcha más pronto que tarde, porque honestamente creo que lo necesitamos. El fútbol creo que ha llegado y ha entrado en un punto de no retorno, en un punto en el que tiene que reciclarse y reinventarse, y para esto quién mejor que Florentino Pérez, para hacernos saber que el fútbol tiene que ser, como cualquier otra industria, como cualquier otro sector, como cualquier otro negocio, algo que en definitiva también se vaya reciclando con el tiempo. Y es precisamente por eso por lo que el Real Madrid va a ocupar un espacio preeminente a la hora de reinstaurar, de regenerar, de refrescar la ventana o la habitación futbolística, que hace ya tiempo necesita airearse un poco. De todo este tipo de malas praxis, de todo este tipo de comodidades, confortabilidades para una pequeña élite, que es la única que disfruta, mientras la gran mayoría de clientes potenciales del consumidor final, pues está sufriendo con un producto que ya ni le atrae, ni le halaga, ni le parece tan sumamente bonito como solía ser. Así que ojalá que efectivamente andemos en esa dirección y que al final veamos un campeonato futbolístico o una liga futbolística o un entramado futbolístico mucho más atractivo para el cliente y el consumidor final, que somos en definitiva los que vamos a pagar el precio que sea. Que además, por cierto, no va a ser tanto como el que estamos pagando ahora, que es una absoluta barbaridad y una desproporción de, bueno, pues voy a decir de, no de proporciones bíblicas, pero sí de alguna manera de un tamaño desproporcional, ¿vale? El precio que se paga por el fútbol en nuestro país, comparado con los salarios que tenemos, honestamente, creo que es algo del otro mundo, ¿vale? O sea, algo que no está desde luego en los límites ni en los parámetros normales y contra lo que tenemos que luchar. Así que vaya por delante todo esto y que ojalá, efectivamente, así se cumplimente, ¿no? Que efectivamente podamos ver un campeonato de verdad. Esto en cuanto a la Superliga, que como digo, ya está registrado porque además la noticia la sacó, por cierto, también el español, que, bueno, pues de alguna manera no voy a decir que se ha convertido en el salvador del fútbol, pero sí que tiene mucho que decir y para mí eso es sumamente importante. Luego, importante también es indicar que dentro del PSG, a pesar de que ahora parezca que están ahí un poco en un segundo plano y que no está pasando nada, lo cierto es que ayer, como sabéis, os pasé una noticia que para mí va a desatar, pues o va a abrir la caja de los truenos, la caja de Pandora, dentro y en el corazón de la misma institución porque al parecer, según decía Mario Cortegana, el PSG quiere pillar cacho de lo que pueda recibir el jugador como parte de su prima de fichaje por el Real Madrid. Mbappé seguramente va a recibir una prima de fichaje de 130 millones, dicen algunas fuentes, repartido en 4 o 5 años. Y de esa parte, de esa prima de fichaje, lo que quiere, lo que busca al Kelaifi es una parte. No sé cuál parte, no sé qué porcentaje, no sé qué tanto quieren, pero lo que está claro es que quieren pillar cacho. Y lo que está claro también es que conociendo a Faisal Amari les va a decir que se peinen. O sea, no es de recibo que un jugador que te ha perdonado 80 millones a ti de bonus de lealtad, que no se ha metido en una guerra contigo precisamente para que todo salga bien, no es de recibo que tú le pidas ahora una parte de lo que otro club le va a dar por fichar. Eso ya es asunto del otro club y del jugador, pero no tuyo. Sin embargo, Kelaifi quiere meter las narices ahí también porque al final están dolidos, están ardidos, no les gusta lo que ha pasado y en definitiva quieren venganza. Y esa venganza no será por el dinero que no lo necesitan, sino que será precisamente porque lo que quieren es dañar al Real Madrid y a Mbappé en la medida de lo que puedan y en la medida de lo que les dejen. Entonces, en este sentido, creo que el jugador tiene que lucharlo. Y yo fíjate que aquí sí que me posicionaría con Faisadamari para que efectivamente no se produzca este atropello, este abuso y si hace falta denunciarlo. Tú no puedes coaccionar a un jugador porque se vaya a ir a otro club simplemente intentando pillar parte del trato cuando tú no eres nadie y el Real Madrid no te va a pagar un duro. Que luego Mbappé quiera hacerlo, vale, no podemos hacer nada, pero desde luego me parecería muy feo porque el Real Madrid lo que buscaba principalmente era no darle un duro a estos tipos, era principalmente eso. Pero, ¿lo conseguirá? Ahí está la gran pregunta. Como podéis imaginar, hoy es el tema de conversación, está básicamente en todas las mesas, en todos los bares y en absolutamente todo el mundo. El hecho de que Vinicius Jr. ayer dijera entre lágrimas en una rueda de prensa que tiene la voluntad o ha tenido la voluntad de dejar de jugar al fútbol. Creo que eso ya nos debería hacer lo suficientemente conscientes de la gravedad de la situación. Sin embargo, yo no tengo ninguna esperanza de que esto cambie, por lo menos en el corto plazo. Daos cuenta de que las declaraciones de ayer de Senabre, que hoy es trending topic en Twitter, de, por ejemplo, Balboa, que también metió la pata hasta el Corvejón, hacen todavía más complicada la situación de Vinicius Jr., del racismo, de la falta de educación, de la falta de formas que hay todavía pululando por algunos estadios de nuestro país, que lógicamente no es, evidentemente, todo el país, creo que eso huelga decirlo, pero sí que es una porción lo suficientemente grande como para que en otros países del mundo ya nos estén percibiendo de una manera que no nos merecemos. Siempre he insistido en esto y lo sabéis de sobra, que para mí, desde que me marché hasta que volví, cuando he podido ver a mi país desde fuera, es cuando realmente me echo una radiografía de lo que está ocurriendo, de la situación, de cómo nos perciben fuera y, sobre todo, de lo importante que es la imagen que damos al mundo. Y, sin embargo, esto parece no preocuparnos demasiado en el sentido de que, bueno, como no tenemos negocios que hacer con nadie, pues me da igual lo que piensen de mí, cuando eso es realmente lo que más daño nos hace como país. Pero, en cualquier caso, esto, desde luego, yo le veo difícil solución a corto plazo. Lo que más me preocupa es precisamente lo que dijo Vinicius Jr. acerca de perder la voluntad o que cada vez tiene menos voluntad de jugar. Eso sí que es grave, eso sí que es duro y vamos a tener que estar monitoreando la situación muy de cerca porque no descarto cualquier sorpresa que nos pudiéramos llevar en el mal sentido. Espero que no. Espero que no porque, como también dijo, eso sería darle a los racistas un poco lo que ellos quieren. Y, desde luego, creo que Vinny en este sentido estuvo muy sembrado y lleno de sentido común. No queremos que lo deje en absoluto porque el daño que nos causaría verle partir a los demás sería impagable y, lógicamente, no nos gustaría verlo. Pero, bueno, antes de entrar a fondo con todo este tema, vamos con otros asuntos del día, entre ellos el España-Brasil, que se jugó esta noche, y donde Hendrik, por desgracia, parece que no va a estar de titular. Un error que, para mí, es de bíblicas proporciones porque Hendrik, después de haber sido el auténtico protagonista en un partido más bien rácano de 0-0, 0-1, para Brasil frente a Inglaterra, pero ser él el que marcó el gol, creo que, precisamente, en este partido, en el Bernabéu frente a España, debería tener la titularidad asegurada, precisamente, para probar si, efectivamente, este chaval está hecho de la pasta que todos pensamos que está hecho, es decir, de la pasta de los campeones. Y cuando ya te has puesto en un escenario internacional, como es Wembley, a ganar a Inglaterra en su propia casa, creo, sinceramente, que te has ganado por derecho el estar en el siguiente partido como titular. Sin embargo, el seleccionador de Brasil parece que no está de acuerdo con eso o no tiene esa visión, y en un principio, lo que se va a quedar es que Hendrik seguramente parta desde el banquillo. Que no descartéis verle también sobre el terreno del juego, teniendo en cuenta que, al final, hombre, minutos yo creo que va a tener y creo que va a pisar el terreno el Santiago Bernabéu, del césped del Bernabéu, porque, evidentemente, todo el mundo está deseando verle, ¿vale? Aquí tenéis la noticia, que, efectivamente, el seleccionador entiende que va a partir desde el banquillo y que no va a empezar mañana. Es Dorival Jr., entrenador de Brasil. Bueno, pues a mí, como digo, me da mucha pena porque creo que el jugador se merece estar en el Bernabéu, se ha ganado estar como titular en el Bernabéu y, sin embargo, no tiene pinta o no parece que eso vaya a ser así. Pero, bueno, no os desaniméis, que yo estoy seguro que en algún punto del partido, tal y como pasó en Wembley, se le dará la oportunidad y, en mi opinión, creo que al final sí que tendrá la oportunidad de estar jugando y deleitando a los fans que, la mayoría, en mi opinión, van a ser del Real Madrid. Así que no desfallezcáis y ya veréis cómo, al final, veis a Hendrik jugando. Ya lo veréis. Hombre, yo espero, sinceramente, que así sea porque sería, desde luego, un drama venir al Bernabéu y seguro que él tiene unas ganas inmensas de jugar y, sin embargo, no poder hacerlo. Bueno, vamos con el siguiente tema porque es una, me parece que es el de la, sí, exclusiva de Pedrerol. Porque ayer Pedrerol, bueno, pues se descolgó con otra información al respecto de un jugador que interesa al Real Madrid, que es Alfonso Davies y del cual, bueno, pues estamos teniendo noticias a medias. Es un goteo constante porque José Félix Díaz está informando bastante puntualmente de todo lo que se cuece, pero, claro, cuando ya Pedrerol sale y dice lo que dice a mí me deja completamente anodadado porque no me esperaba que esto fuera por estos derroteros. Y los derroteros son que, al parecer, el Real Madrid no está dispuesto a pagar más de 20-25 millones. Pero, para que veáis que no es mío, de verdad, voy a apagar la música y escucharle. La última hora es que en el Bayern no están por la labor de venderle esa temporada. De venderle cuando acabe la temporada. Le quedará un año de contrato. Un año de contrato. Te hablábamos, creo que de cifras, que habría, que tenía que pagar el Madrid al Bayern por Davies. Alguien decía 40, 50, 60. Claro. En el Madrid descartan pagar más de 20-25 millones de euros. Sí. Descartan pagar más de 20-25 millones de euros. Se me hace poco, 20-25 millones. Es una posibilidad, a medida que pasa el tiempo, y se acerque el verano, que el Bayern diga mejor 20 o 25 que cero la temporada que viene. Por eso es muy importante que Davies demuestre que quiere jugar en el Real Madrid. Y que diga, a la oferta de renovación que se ha producido, diga Davies, no voy a renovar, acabo contrato el año que viene, o me vendéis al precio, un precio asequible, pueda pagar el Real Madrid. Tirar la casa por la ventana, imposible. No más de 25 millones de euros. Pagaría el Madrid por Davies, ya que le queda un año de contrato. Un año de contrato. Gusta en el Real Madrid. Pero confían en que, si Davies quiere jugar en el Real Madrid, y el Bayern no pone un precio adecuado y asequible, que demuestre que el compromiso con el Madrid, las ganas de jugar en el Real Madrid, y que espere un año para llegar gratis. Bueno, a mí esto me suena sinceramente un poco a mensaje del Real Madrid. A mí me suena a que han utilizado a Pedrerol para lanzar el mensaje y contrarrestar la que ya sabéis es la oferta o el precio de salida del Bayern de Múnich, que serían 60 o 70 millones de euros por el jugador. Eso salió publicado hace muy poquito y, lógicamente, el Real Madrid no va a pasar por el aro ni de coña. Vamos, es prácticamente imposible que, en mi opinión, esto pueda concretarse en este precio. Pero, lo que ha hecho el Real Madrid, pues es responder, lógicamente, utilizando de alguna manera a Pedrerol para decir, oye, lanza un mensaje y di que 20 o 25 millones se acabó y que no vamos a pasar de ahí. Hombre, todos tenéis que tener claro que Davies no es un jugador de 20 o 25 millones. 20 o 25 millones te puede costar, vamos a decir, a día de hoy, un marco asensio. Por ejemplo, Davies ahora mismo está en una situación y tiene una edad que, para mí, efectivamente, los 40 millones de euros los vale y si el Madrid los pagara, honestamente, creo que sería un precio bastante, bastante razonable y que merece la pena todavía. Entonces, ellos sabrán lo que quieren hacer, pero creo que pagar 40 o 45 millones de euros por Davies no me parece una locura en absoluto y yo, sinceramente, de hecho, los pagaría, pero sin ningún problema y tranquilamente. Ahora ya lo que quiere hacer el Real Madrid es cosa suya. Pero, bueno, por lo menos hasta ahí la noticia, la dio Pedrerol. A ver si luego, efectivamente, es o no es cierta. Yo, sinceramente, la verdad es que me quedé un poco sorprendido del dinero porque me parece, honestamente, poco, pero, bueno, es lo que hay. Y ahora sí ya vamos a entrar en tema de debate y en tema de polémica que no ayuda a nadie porque, aparte de Senabre, del que os voy a hablar un poquito más adelante porque me quiero extender un poco más, lo cierto es que ayer, aparte de Senabre, otro señor tuvo la, bueno, genial idea u ocurrencia de contestar a todo lo que estaba ocurriendo con Vinicius Jr. después de su rueda de prensa. Y era uno que es, desde luego, conocido en los ambientes por no querer a Vinicius Jr. o por no caerle demasiado bien y es reincidente en estos casos. Me estoy refiriendo a Balboa, que ya sabéis que está en un programa que, además, pues no es, desde luego, el programa más amigo de Vinicius y que han montado determinadas campañitas, no el programa entero, pero sí determinados colaboradores que no han mantenido una postura demasiado clara y han sido demasiado ambiguos con respecto al tema del racismo de Vinicius Jr. Vamos a escuchar lo que decía Balboa y lo comentamos. Pero Javi, que no tienes acción. El que es tonto y no tiene educación, es tonto y no tiene educación siempre. Con lo cual, si es Vinicius negro y Rudiger es negro, si yo voy a un campo a meterme con los dos, me meto con los dos. Pero si al que consigo que le afecte es a Vinicius, voy a ir contra Vinicius. Con lo cual, no hay nadie que salga de su casa diciendo no, voy a ir a por Vinicius porque sí. No, voy a ir a por Vinicius, Rudiger, Militao, Camavinga, tal. ¿A quién le afecta? A Vinicius. Ah, pues a por ese. Pues entonces él es lo que tendrá que trabajar y no estoy diciendo, insisto otra vez, para que no se malinterprete, que no tenga que denunciar que una cosa no quita a la otra, denuncia, pero tú trabaja en no darte la vuelta, en cagarte, etcétera, porque al final les estás dando alimentos para que en vez de ser uno o diez, sean cincuenta. Sí, porque al final, porque al final, porque al final... ¿Y eso al cincuenta no, ni acabo, como hay que le dices, me tieron la jugula. Javi, parece mentira. Tomás, 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 pero si es que lo primero que estoy diciendo... Pero la imagen está ahí. El que está llorando y el que está sufriendo es él, ¿eh? ¿Qué es lo que he dicho? Yo no dudo de su sufrimiento. Pero evidentemente, al que le va a repercutir en su juego es a él. No a nadie más. Bueno, yo aquí no puedo estar de acuerdo, evidentemente, respetando la opinión de Balboa, pero no puedo estar de acuerdo porque creo que estamos mezclando dos cosas que son completamente distintas. Una es que Vinicius, en entradas del partido, normales y corrientes, cuando un rival, un defensa, le entra duro, le entra fuerte, él se encare sobre exceso o que esté más pendiente a cosas que son extradeportivas durante el partido. Y eso creo que lo hemos comentado por aquí. Hemos dicho que él tiene que centrarse más en su juego. Pero otro tema completamente aparte es el tema del racismo. El tema del racismo es otro apartado completamente diferente. Y el tema del racismo es algo que él ha emprendido o que ha decidido luchar contra ello desde su posición de figura pública. Y creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y el hecho de que a ti te piten, te silben o que defensas se encaren contigo y traten de sacarte del partido no tiene nada que ver con el racismo porque la mayoría de los defensas ya no van a utilizar determinadas palabras efectivamente racistas o xenófobas contra ti sino que van a utilizar cualquier otro tipo de mal arte como silbarte, pitarte, provocarte, darte una patadita, un taconcito por allí, lo que sea. Pero no de la otra manera. O sea, son cosas completamente aparte. Entonces, Balboa lo que hace es de alguna manera mezclar churras con merinas. Balboa lo que dice es que no, no, no te encares con ellos baja la cabeza, sigue adelante a ver, una cosa es una cosa y otra es otra. O sea, si tú estás viendo que en mitad de la grada te están llamando tal, X, lo que sea tienes que decirle al árbitro oye, me están llamando esto vamos a parar el partido o vamos a denunciarlo o lo que sea porque eso ya es completamente extradeportivo y no tiene cabida en el fútbol otra cosa es que yo agarre el balón me silben, me piten, me digan X lo que sea no tiene una cosa que ver con la otra ¿me entendéis? Por eso yo personalmente es que me sorprende que Balboa haya tenido esta opinión que es tan ambigua yo creo que en este sentido no debería haber ambajes no debería haber ambigüedades no debería haber dudas creo que debería apoyarlo exactamente igual y luego en otros contextos en otros momentos podemos criticar algo de la actitud de Vinicius que es muy impulsivo que a lo mejor se sobreexcede o que sobre reacciona pero ya está no podemos ir más allá pero bueno esta es la opinión de Balboa dejadme en los comentarios qué es lo que vosotros opináis al respecto de ello y cuando hablamos de la cantidad de encefalogramas planos que pululan por nuestro país nos referimos ni más ni menos que a este vídeo que se ha hecho viral en redes y que veis cómo tiene a Vinicius Jr. como protagonista bueno el asunto es que lo voy a reproducir sin la imagen porque honestamente pues tampoco me apetece hacer sangre con el muchacho que ha sido protagonista del vídeo porque dejadme que os diga que él ya le han dado lo suficiente en redes sociales como para que sigamos haciendo sangre con todo esto y lo cierto es que no es de recibo que todavía tengamos que soportar y mucho menos Vinicius Jr. para que luego haya unos cuantos que dicen o no entienden por qué llora en las ruedas de prensa por lo que está sufriendo cuando Vinny como sabéis perfectamente en este vídeo porque muchos lo habéis visto lo que hace es comportarse como un señor como un caballero como un tío de la cabeza a los pies se pone con él sonríe a la foto le sube el pulgar y el otro a lo que se dedica es a decir imbecilidades y creo que ya lo habéis visto pero por lo menos lo vamos a escuchar En fin unas ganas de notoriedad que honestamente me parecen absolutamente estúpidas y desproporcionadas tratando de ganar repercusión una costa decir palabrotas decir tacos frases mal sonantes que no tienen ningún sentido mientras Vinny Jr. intenta sonreír y no ser mal educado con absolutamente nadie pero luego resulta que la gente se sorprende de por qué dice pero cómo que está sufriendo pero hombre cómo puede ser cómo puede no controlarse pero es que no entendéis que esto es constante esto es todos los días esto es el pan de cada día de Vinicius Jr. que no es ni medio normal no es ni medio normal y sin embargo tiene que lidiar con ello todos los días es decir que el que no el que todavía no entienda por qué ocurrió lo que ocurrió ayer en la rueda de prensa es porque es otro encefalograma plano que no tiene ni idea de por lo que está pasando este chaval que al final tiene 23 años y desde luego la que le ha caído viniendo a España a jugar honestamente desde luego es para hacérselo mirar porque otro sinceramente o habría perdido los nervios antes o habría olvidado ya lo que es completamente el objetivo por el que había venido que era jugar al fútbol estaría completamente distraído en otras cuestiones y Vini todavía mantiene la frialde y la certeza y la cabeza fría como para seguir jugando al fútbol y haciéndonos disfrutar ojalá que no lo pierda nunca pero desde luego la presión a la que está sometido es bestial luego otra de las frases que dejó Vinicius Junior que a mí me preocupó más fue precisamente la de la voluntad de seguir jugando que a mí sinceramente no pensaba que habría llegado incluso hasta el punto de pensarlo puesto que también decía que efectivamente nunca había pensado en abandonar el Real Madrid porque eso es darle a los racistas lo que quieren pero el hecho de que le esté afectando más de lo que pensamos el hecho de que sí que dice o diga que la voluntad cada vez es menor de jugar al fútbol a mí me preocupa porque es un mensaje directo sobre lo que puede ocurrir con su futuro a corto plazo y cuando dijo eso honestamente creo que mudeció a todo el mundo porque de alguna manera la gente se dio cuenta de la gravedad de la situación hasta el punto que diga o que piense o que llegue a pensar en dejar de jugar al fútbol por la situación que está viviendo o sea esto realmente es una llamada de atención muy seria a un jugador que es puro talento que marca las diferencias que es una grandísima estrella y que sin embargo al final va a tener una carrera marcada más por la lucha contra este tipo de causa social que es el tema de la lucha contra el racismo que casi por lo bueno que es en el campo entonces a mí me da mucha pena que así sea ojalá que se quede en una frase y ya está ojalá que no abandone nunca porque lo que menos queremos ver es a Vinicius Junior efectivamente largándose marchándose dejándolo todo como diciendo mira no puedo más me voy de aquí porque lógicamente no es una situación agradable en absoluto y yo no tengo por qué sufrir los desbarres y las desmesuradas palabras e insultos de gente que ni me conoce y que solamente me juzga por el color de mi piel o sea es una cosa tremendamente ilógica absolutamente irracional y que ojalá como digo no tenga la consecuencia que parece que puede tener si efectivamente Vinicius termina decidiendo marcharse o sea es que sería absolutamente increíble no me puedo hacer ni una idea de todo lo que representaría una salida temprana de Vinicius Junior del mundo del fútbol solamente por un tema de racismo creo sinceramente que tenemos que hacer algo precisamente para que no se vaya y es tan fácil como dejar de insultarle de esa manera tan absolutamente execrable honestamente es una vergüenza y ahora algo muy entrañable que ya está funcionando en el Santiago Bernabéu como es el video marcador 360 tengo que darle todo el crédito de esta imagen dejadme que lo ponga por aquí a J. Caireta Serra que es la cuenta de Twitter que lo ha compartido vale y como veis aquí locura extrema ahí lo tenéis esto es brutal el video marcador 360 encendido al 100% espera porque no sé espera que yo lo he puesto aquí no sé si lo estáis viendo si lo estáis viendo si lo estáis viendo esto es brutal el video marcador 360 encendido al 100% vale Javier Caireta Sierra se llama la cuenta de Twitter que ha compartido este espectacular momento del video marcador 360 del Real Madrid en pleno funcionamiento o sea una auténtica pasada que como veis pues va a hacer las delicias de todo el mundo cuando vayamos al Santiago Bernabéu yo sinceramente creo que es algo absolutamente espectacular increíble se me acaban los calificativos para un nuevo Bernabéu que ya está haciendo las delicias de todo el mundo de propios extraños de locales es decir de españoles y de extranjeros que vienen a visitar nuestro estadio precisamente porque casi diría que se ha convertido en un parque de atracciones o sea realmente cuando la gente se queja de los precios por ejemplo la entrada más barata es de 40 euros para ver España a Brasil que a mí con los precios que hay del Real Madrid no me parece tan caro pero bueno la verdad es que en general pues hombre si vas con niños normalmente los partidos de la selección es un ambiente mucho más incluso más familiar y van gente van familias con niños y claro pagar 40 euros por un niño pues lógicamente es una basta pero bueno igual es cierto también que la experiencia que te ofrece el Santiago Bernabéu no te la ofrece ningún otro estadio del mundo los otros estadios del mundo son lo más básico del mundo hecho prácticamente para la afición local y poco más el Santiago Bernabéu es que es un estadio mundial es internacional acoge a todo el mundo con una experiencia única y por eso lógicamente el precio tiene que ser un poco más caro de lo habitual así que bueno esto es lo que hay y al que no le guste pues es que es lo que hay chico y ahora vamos con las palabras del torpe de Senabre no con el retuit del mono que hizo ayer precisamente sino con su explicación en la cope a la que en mi opinión estuvo obligado precisamente porque el revuelo que generó fue tan absolutamente brutal que no le quedaba otra salida pero claro es que a Senabre es reincidente en esto ¿vale? o sea en estupidez humanitaria personalmente creo que tiene un doctorado entonces vamos a escucharlo y luego me decís si os convence o no hoy estaba retuiteando cosas sobre Vinicius que la verdad es que me representan yo no no pienso piensa como tú en todo lo que has dicho en tu discurso inicial menos en que no tenemos que preguntarnos por qué le pasa a Vinicius y no a otros pero eso ya lo hablaremos más adelante y entre los retuits que he hecho había uno que comparaba Vinicius cuando tiene que promocionar un documental y aparecía Vinicius llorando y Vinicius cuando tiene que ir a declarar ante el juez contra el racismo y aparecía lo que a mí me parecía que era un tío en una tumbona tomándose un daiquiri o lo que sea lo he retuiteado y me he ido tan pancho a una tertulia a Cataluña Radio y luego cuando he vuelto o en un momento en un impas gracias a que un compañero y se lo agradezco muchísimo me lo ha hecho ver que es Juanma Castaño me he dado cuenta de que no era un tío tomándose un daiquiri era el dibujo de un mono tomándose un daiquiri y evidentemente mi torpeza ha generado una situación de polémica total que me merezco hoy me lo merezco todo por torpe y pido disculpas y la verdad es que me sabe muy mal pero también de la misma forma que te digo esto te digo que vivimos en un mundo en el maravilloso en el que he recibido o sea me han acusado de racista estoy bastante harto de una vida de 40 años teniéndome que enfrentar a fachas a nazis a racistas y a gente que odia a otra gente por pensar diferente y me tiene que venir esa misma gente fachas nazis y racistas disfrazados de defensores momentáneos bueno aquí ya lo pierde o sea aquí danis senable lo pierde totalmente porque encima trata de justificarse si lo pido perdón pido perdón pero pido perdón pido perdón pero pido perdón pido perdón pero ¿por qué pero? has metido la pata reconocelo cállate y no la líes más el problema es que este mundo maravilloso como tú mencionas es básicamente una gigante trampa para gente que creó y ayudó a crear precisamente este tipo de mundo porque cuando tú has calificado a todo aquel que no piensa como tú de racista de facha de xenófobo de tal y cual cuando a lo mejor esa gente no lo era realmente ahora tú te ves enredados tus tobillos en la propia red tramposa que tú mismo has ayudado a crear precisamente lanzando adjetivos calificativos a gente que a lo mejor no se lo merecía como ahora precisamente están haciendo contigo llamándote racista yo no lo creo que lo seas pero desde luego fue una torpeza de proporciones absolutamente ultradimensionales el retuitear a un mono refiriéndote a Vinicius o sea es para decir pero tú chaval es que no no te das cuenta de la repercusión que está teniendo ahora mismo esto es para decir tú eres un inconsciente de tomo y lomo y sin embargo todavía nos quieres hacer creer que aún siendo reincidente puesto que esta no es la primera vez que lo haces todavía nos tenemos que tragar el cuento de que ay no me he dado cuenta no claro estaba claro no se podía saber y no se veía lo que era ese dibujo mira es a otro perro con ese hueso ¿vale colega? y el que también ha terminado calentando el panorama con Trent Alexander-Arnold más de lo habitual es el señor Fabrizio Romano y si Fabrizio Romano dice que Trent Alexander-Arnold podría estar más cerca de lo que creemos con respecto al Real Madrid ojo que esto puede ser muy muy cierto y además que es que llevamos ya varios días con el tema decía Fabrizio Romano hasta ahora no hay charlas o negociaciones o conversaciones específicas entre Trent Alexander-Arnold y el Liverpool sobre una posible renovación en abril o mayo así que estos meses van a ser súper importantes para comprender las situaciones decía al jugador se le termina el contrato y sin embargo de momento no hay conversaciones no hay negociación para renovar con lo que si el Real Madrid efectivamente como dice Romano tiene un serio interés en Alexander-Arnold finalmente podría concretarse algo y quizá a lo mejor el jugador está haciendo lo que hacen todos los jugadores antes de venir al Real Madrid que es dar la callada por respuesta a sus clubes y decir oye que no voy a decir nada porque no tengo intención ninguna de renovar y esta es la premisa básica para fichar por el Real Madrid el hecho de no decir ni mu con respecto a los clubes con respecto a presidentes con respecto a todo el mundo es decir yo me callo no digo nada sigo jugando sigo siendo profesional el Real Madrid por otro lado ya me ha contactado pero yo tengo que hacer mutis y no decir nada y si me llaman para renovar seguir sin decir nada y yo tan profesional me voy a entrenar todos los días pero no comento absolutamente nada de lo que está ocurriendo entre bambalinas entonces vamos a ver si efectivamente Alexander-Arnold finalmente tiene la mejor idea de cambiar de aires de cambiar de equipo quizá a lo mejor la salida de club también de alguna manera le influye para tomar una decisión un nuevo rumbo en su vida o no pero honestamente creo que es un jugador que tiene posibilidades ya sabes que lo da Rafa Kimi es complicado por el tema personal lo comentó Marot el otro día y bueno pues es cuestión de esperar pero es verdad que el Madrid necesita un lateral derecho y ya más vale que vaya trayendo gente que tiene un recorrido grande en la élite y lógicamente Alexander-Arnold es uno de ellos así que bueno vamos a ver qué pasa y aquí tenemos ni más ni menos que a otro jugador que decían ayer en ESPN Argentina que el Real Madrid está monitoreando y que podría estar en esa lista en la que también está más tontono que efectivamente está en River Plate y este sin embargo está en Boca Juniors es decir que el Real Madrid está mirando pues en los mejores equipos de Argentina precisamente para monitorear a todos esos chavales que en cierto modo y en algún momento puedan pasar a engrosar una lista de talentos espectaculares este chaval que tenéis aquí y como digo esto es información de ESPN en Argentina parece que ha entrado por el ojo derecho del Real Madrid diciendo que Aaron Anselmino jugador de Boca Juniors y parece ser vale es un centro es central vale es defensa central de 18 años que además a diferencia de Mastautono podría ser un jugador que viniera ya mismo y de incorporación inmediata al Real Madrid porque tiene como digo 18 años mientras que el otro chico tiene 16 con lo cual tendría que esperar todavía un poco para poder venir y fichar por el Real Madrid pero en cualquier caso como veis el Real Madrid ya no es solo Brasil lo que ha peinado sino que además también tiene gente en Argentina que ya le está dejando saber que efectivamente hay jugadores del estilo de este chaval que pueden ser en un futuro parte de la partida y que precisamente por eso los podríamos ver vestidos de blanco en un futuro no muy lejano bueno como veis el departamento de scouting del Real Madrid no para no se detiene y sigue adelante y es precisamente por eso por lo que tenemos que estar tan agradecidos precisamente a Florentino Pérez a Juni Calafat a José Ángel Sánchez que hacen una labor encomiable a la hora de reclutar nuevo talento y haber establecido unas nuevas reglas que han entrado de forma completamente disruptiva en la política de fichajes de prácticamente cualquier equipo ahora ya no se busca el mayor precio se busca el mayor talento no descubierto es decir gemas escondidas que de alguna manera pueden ser explotadas desde el inicio por parte de los grandes clubes eso lo empezó a hacer el Real Madrid hace unos años con Vinicius con Rodrigo y ahora parece que se está convirtiendo otra vez en tendencia así que veremos a ver qué pasa con este chaval y mientras toda nuestra mente y toda nuestra atención se centra ahora mismo en Kylian Mbappé Vinicius Jr por lo que desgraciada y trágicamente pasó ayer lo cierto es sin embargo que Erling Haaland sigue estando de actualidad y en boca de todo el madridismo y sobre todo en boca del diario Ash que yo creo que ha emprendido una campaña prácticamente en solitario por hacer precisamente presión y ejercer de lobby para que Haaland sea jugador del Real Madrid esto que tenéis aquí es un artículo que salió ayer publicado en este diario que como digo cuenta con información bastante buena sobre Haaland no digo que en todos los aspectos pero sobre Haaland y donde dice Haaland aún se ve en el Madrid y si pincháis en él pues os daréis cuenta de que me parece que es de Marco Ruiz si no recuerdo mal el que firma este artículo efectivamente Marco Ruiz dice que en un futuro todavía el jugador noruego podría pasar a engrosar las filas del Real Madrid y que no ha descartado en absoluto convertirse en jugador del mismo así que bueno pues en ese sentido creo que tenemos motivos para estar contentos teniendo en cuenta que yo creo que el 99,9% del madridismo le encantaría tener a Haaland en algún momento del futuro entre las filas del Real Madrid que todos sabemos perfectamente que es una operación tremendamente compleja complicada de la que no tenemos certeza alguna eso por supuesto vaya por delante que somos los primeros que nos hacemos cargo de ello pero vaya por delante también que si efectivamente el Real Madrid tiene esa política de fichar a los mejores del mundo Haaland lo está está entre los mejores del mundo y que una competencia para Henrik del estilo y del tamaño y de la envergadura de Haaland sería brutal para tener una posición de nuevo absolutamente fascinante dentro del ataque del Real Madrid entonces esperemos un poco no nos precipitemos pero tengamos esa mentalidad de medio o largo plazo que a lo mejor en 2026 te puedes comer a Haaland vestido de blanco porque así puede ocurrir el Real Madrid no va a parar en su empeño de tener a los mejores entre sus filas y desde luego creo que esa es la política que tenemos que seguir adelante en el futuro así que ojalá que así sea ojalá que podamos ver absolutamente todos los mejores atacantes del mundo en el Real Madrid y luego mira Ancelotti que se las apañe como él quiera para gestionarlos pero ahí está la puerta abierta y como os he comentado antes Rodra ayer nos dio otra buena dosis de ilusión con Kylian Mbappé diciendo que a lo mejor aunque mucha gente piensa que será antes de la Euro cuando conozcamos algo acerca del futuro de Kylian Mbappé a nivel oficial lo cierto es que a lo mejor ese anuncio le dicen dentro del Real Madrid podría anticiparse y llegar antes de lo que mucha gente piensa decía todo apunta que Kylian Mbappé irá al Real Madrid será oficial antes del Euro 2024 aunque algunas fuentes en el club dicen que podría ser incluso en los próximos días con lo cual están muy preparados para lo que se pueda venir porque efectivamente si hay algún tipo de movimiento si hay algún tipo de anuncio por lo visto lo vamos a conocer no sé honestamente si esto casa con lo que decía Jerome Rotem precisamente la semana pasada al respecto de que no esto no puede ser así sino que será cuando o bien Real Madrid o bien Paris Saint Germain hayan sido eliminados y si lo han sido entonces quizá Kylian pueda considerar el hecho de anunciar algo y de moverse en la dirección de facilitar información a un público expectante y con ganas de devorar todo lo que se refiere al futuro del jugador seguramente en el Real Madrid entonces en este sentido yo personalmente pienso que nada va a ocurrir efectivamente antes de que veamos acontecimientos en la Champions es decir eliminación de uno u otro equipo y en cualquier caso antes de la Euro yo creo que va a ser en la Euro cuando efectivamente nos demos cuenta de que ahí va a haber algo y es cuando se va a producir el anuncio que todo el mundo tiene pensado pero de momento hay que esperar vale de momento no podemos hacer ningún tipo de conjetura porque realmente no sabemos qué pinta en todo esto el PSG si efectivamente se le quiere respetar hasta el final o por ejemplo el Real Madrid si el Madrid que ayer eliminado me suena raro que Mbappé vaya a salir a propósito para decir algo yo creo que sería más cuando se elimine al PSG pero en cualquier caso por lo visto dicen que a lo mejor en los próximos días tenemos suerte o tenemos éxito así que nada vamos a estar muy pendientes de ello de todo lo que pudo decir ayer Vinicius Junior y que me parece muy muy rescatable es precisamente el nombre de las dos personas que más le han ayudado a continuar hacia adelante sin mirar atrás y sin mirar sobre todo a los lados a todos aquellos imbéciles que tratan de hundirles psicológicamente y que no están capacitados siquiera para hacer la O con un canuto bueno pues bien ayer Vinicius Junior en la rueda de pensa reveló que tanto Florentino Pérez como Juni Calafat han sido los principales responsables de seguir adelante con él de darle todo el apoyo y de ser constantemente el paño de lágrimas de un muchacho que lo está pasando tremendamente mal y que es un aspecto de su vida al que no le gustaría haberse enfrentado bueno como veis aquí esto era información de Pepe Álvarez que comentaba Vinicius Junior se ha planteado irse del Real Madrid en varias ocasiones por cierto información que ya os dimos hace como un par de semanas que también la había dado otra persona que habían revelado en parte que era Rodra que efectivamente Vinicius se había planteado marcharse del Real Madrid o sea que no era ninguna broma porque además había un momento en el que se había visto un tanto desamparado por el club y así lo sentía pero parece que efectivamente la cosa se ha reconducido Florentino Pérez y Juni Calafat han sido clave para que Vinicius Junior siga siendo jugador del Real Madrid y le han arropado en sus horas más bajas bueno yo creo que para todo el mundo queda en la retina esa imagen de Florentino Pérez invitando al palco a Vinicius Junior sentándose a su lado y haciéndole ver que todo el madridismo está con él y que desde luego en esta lucha va a tener por lo menos el apoyo del Real Madrid ayer Vinicius criticaba la actitud de UEFA y FIFA que dice que no están haciendo lo suficiente precisamente para castigar todo este tipo de comportamientos que por otro lado no me extraña nada porque como esta gente al final está más preocupada de sus movidas y sus negocios que de los problemas de verdad que hay en el fútbol pues al final te tienes que comer lo que te tienes que comer y fíjate tú si Vinicius no tendrá por así decirlo poder dentro del mundo del fútbol da absolutamente igual cuando vas con una banda de tuercebotas si están en las instituciones honestamente tienes prácticamente nada que hacer y te lo tienes que tragar absolutamente todo ¿Sabéis que el desliz que tuvo Chua Meni el otro día acerca de cuando los españoles vean jugar a diario a Kylian Mbappé se van a dar cuenta realmente del tipo de jugador que es? Bueno pues efectivamente eso ya fue contestado por Kylian Mbappé ayer os pondré el audio pero como está en francés como que os va a dar igual porque no vais a entender nada exactamente igual que yo y lo que dijo esencialmente Kylian Mbappé fue tirando un poco de humor tirando un poco de desdramatización para que nadie se vuelva loco con lo que pudo decir o no a pesar de que todos sabemos perfectamente a lo que se refería Kylian Mbappé dijo yo jugué contra la Real Sociedad vamos a jugar contra el Barça si pasamos también podríamos jugar contra el Atlético de Madrid y me verán más de seguido a eso es a lo que se refería con sus palabras Chouameni bueno yo creo que es la mejor manera y más elegante de despejar un balón que iba a la escuadra porque efectivamente creo que Chouameni tuvo un despiste del que ni siquiera él fue consciente y que sin embargo todo el mundo se tomó como un anticipo de lo que está por venir que por cierto tengo noticias que daros en este sentido podría ser antes de lo que mucha gente piensa efectivamente Mbappé podría llegar antes de lo que se había dicho y ser anunciado antes de lo que la rumorología está lanzando por ahí por el mundo del fútbol y por los ambientes rumorísticos del futboleo así que bueno ojalá que así sea ojalá que nos entendemos pronto pero de momento Mbappé yo creo que se lo toma un poco con humor y lo que hace es tirar de ironía y salir un poco por la tangente cuando salen este tipo de declaraciones cuando encima vienen de fuego amigo como es Chouameni que perfectamente sabe lo que va a pasar como lo sabemos todos pero lógicamente nadie quiere hablar de ello de momento hay situaciones que de verdad uno no se puede explicar él lo sabe ellos lo saben nosotros lo sabemos pero nadie quiere hablar de ello yo no sé sinceramente a quien queremos proteger honestamente me gustaría por qué saber por qué no se puede decir alto y claro pero seguramente sea por un tema de orgullo del PSG seguramente no sé sinceramente si será por otro o no pero desde luego yo creo que ya todo el mundo lo da por hecho volviendo a la política de fichajes del Real Madrid de este verano que va a ser harto bonita precisamente para ser testigos de ella porque van a venir muchos jugadores probablemente incluso más de lo que alguno o más de los que alguno piensa que ya sabéis que para mucha gente todo el verano va a ser básicamente Mbappé cuando realmente tenemos otros cuantos nombres por ahí que podrían convertirse en jugadores del Real Madrid y que sin embargo la gente no está teniendo en cuenta y vamos a empezar por Leni Lloro que sin embargo está y pertenece a un equipo que no lo va a poner nada fácil porque a pesar de decir que no se lo quieren vender al PSG lo cierto es que le han dicho al Real Madrid que cuesta 60 kilos y el Real Madrid lógicamente le ha dicho que a dónde van con ese precio que no tiene ninguna lógica que un chaval que prácticamente está dándose a conocer ahora valga ya 60 millones incluso por encima de Alfonso Davies que ya es un consagrado que juega a Champions y juega en el mejor o uno de los más fuertes equipos de Alemania como el Bayern de Múnich o sea no tiene ninguna lógica que le pidan 60 millones de euros al Real Madrid y además dejadme que os diga es que no los va a pagar o sea ya os digo yo que Florentino Pérez otra cosa no pero inteligencia financiera tiene de sobra y va sobrado entonces él sabe perfectamente que este chaval no vale 60 millones y por tanto no va a poner 60 millones por firmar ni mucho menos a Lenny Lloro y menos cuando le queda un año de contratos es que sería el mayor tiro en el pie que podríamos darnos a nivel financiero y Florentino Pérez lo sabe perfectamente entonces que no se vengan arriba los del Lille que sean razonables que dejen al chaval venir al Real Madrid que pongan un precio razonable que puede ser de 30 a 35 millones como mucho y que se dejen ya de historias porque lo que quieren lo que deberíamos ya hacer todos es pujar porque el trato se hiciera y dejar de marear al chaval que seguramente ahora tiene la cabeza más en todas estas cosas que en el fútbol así que ojalá que se vengan a camino los del Lille y digan no venga vale pues venga lo dejamos en 35 millones y se acabó y aquí ya no hay más que hablar que es lo que debería ser porque sería el precio razonable pero si no entran en razón pues habrá que recordarles quién es el Real Madrid